hay una parte que no sé en qué parte pasó no creo que haya sido precisamente en esa época pero el arte en su momento era como retrato y paisajismo pasó mucho tiempo el dadismo entonces al llegar a las cámaras los artistas que tuvieron que como reinventarse a mí una de las cosas que yo sigo que a mí me gusta mucho el liberalismo o hay un de hecho si sigo unas páginas porque yo dibujaba harto donde pendejo pero lo dejé hasta ahí porque igual ya el grado obsesivo del detalle a mí mejor lo pongo así que me alejé de ese juego entonces dentro de como cachar más o menos pintar soy nada pero yo puedo ver una hora y me digo ya el loco le pone está el hiperrealismo y los locos ya se empiezan a ir en otra volada porque ya no había mano con sacar fotos ni paisajismo no había mano ni el estilo cachai como de van Gogh y no recuerdo otros autores cachai por todas las épocas de arte que pasaron haciendo lo mismo pero con diferentes técnicas entonces y pasa esa hueá del water y ahora hay otras hueás cachai de hecho he visto un poco el loco es el que habla sobre hueones que hacen ya hueás como ya medio friki hueón friki que yo yo siento que no siento que yo ya estaba escuchando cuáles son hay una hueá es como estamos hablando de los límites como para que no salga tanto de contexto estaba hablando escuchando el pedro rumi no te lo traigo sobre el humor ya pero yo loco le decía cuáles cuáles son porque dota no se ríe esa hueá pero dice cuáles son los límites del humor empiezan los periodistas cuidados cachai muy así como la película que tuviste y me dice me carga esa hueá porque profitan eh bueno nada más no sé bueno me demora el loco dice mira sabéis cuáles son mi límite es cuando yo independiente quise una talla cachai de locos que ¿cómo se llama estos locos? de de epiléptico y a pesar de que todos los epilépticos me dieron como la fe de que yo pudiera hacer tallas cachai porque encontraron muy chistoso y un pendejo me dijo sabéis que yo me reí careta dale nomás yo te autorizo a hacer pero el límite del loco era como si a ese hueón lo llegan a hueá por una talla que yo tuviera ese es mi límite claro entonces yo creo que por ejemplo en Chile te hueán por todo claro pero yo siento que por ejemplo en el mira yo en el arte siento que el arte por lo que yo puedo agachar así como la música igual tiene sus parámetros pero tú no llegaría a hacer una canción no es que yo pegué en la guitarra y me voy a hacer cualquier hueá ahí están las notas tienen escala y te moví son como siete escalas no sé cuántas son y ahí te doy vuelta entonces no es cualquier cosa tenés estilo entonces ahora yo entiendo por ejemplo cuando de repente sale por ejemplo hay mucha gente que le gusta te ofrecí como todo como músico ¿cachai? porque él propone una música en un momento ¿cachai? en donde la música sale como de lo convencional claro a mí el igual me irrita ¿cachai? como música porque siento que no ¿cachai? es como si querís tú podés ser diferente ¿cachai? pero no siendo más la hueá ¿cachai? ¿cachai? o sea mucha gente que le gusta la explosión de esta montaña está bien pero o yocono pero no tú podés ser diferente haciendo una propuesta diferente haciéndola bien claro ponle cabeza a la hueá igual ponte sí por ejemplo a mí la hueá de las capas ¿cachai? a mí esa hueá a mí me gusta mucho cuando tú vas viendo vas viendo la película escucha en música y vas viendo como cositas me da impresión que también estamos confundiendo un poco de arte con la técnica es un concepto que está cambiando porque por ejemplo los músicos hace como 10-15 años tenían que saber notas musicales tocar una guitarra a veces la hueá ¿cachai? incluso tenían que saber leer música por la escala las notes y todo hoy día no hoy día no de hecho hay músicos que están a millones de pesos y no tienen idea de do, la, re no saben es como Marceneque tú apretar un botón y es do apretar otro botón y es re ¿cachai? entonces no ni siquiera tienen que aprender a leer música entonces hay una forma de hacer música ahora que es mucho más pero por ejemplo pero no quiere decir que no a pesar de que lo pueden hacer técnicamente más tenso no quiere decir que sea menos música que la anterior sí pero por ejemplo Back Bunny siendo que ya el loco por ejemplo a mí me gusta personalmente mucho Back Bunny mucho y pero yo con la Andrea y escuchábamos nos tomamos unos copiotes que estoy escuchando una hora pero ya su base me aburre y a mí me gusta pero me aburre porque tiene una base culiaga que no cambia entonces pero es la base de todo el reggaetón ¿ah? es la base de todo el reggaetón y el trap el pum o cam pam sí el dembow creo que le dice se llama el dembow claro la base del 90% claro o sea sí pero el loco por ejemplo no sé Back Bunny de repente ni canta ¿cachai? yo lo vi en Viña su show era ahí creo que el trap andando por ahí la loca Karol G cantar todo claro pero sí ella es cantante pero yo creo que se metió en el trap porque era lo que estaba de moda muchos músicos rockeros chilenos se metió a la pachanga así como onda Santa Fe porque era lo que se estaba vendiendo entonces tú volabas pinflor y nadie te las iba a comprar yo escucho que está bien o sea yo lo que vi que con todos los problemas que tuvieron y el robo o sea la porque igual Disney le quitó la cartelera pues Disney igual tiene la cartelera buena las películas de Disney yo no sé ahora ¿qué onda Pixar cagó? no Pixar es de Disney pero las películas de ahora son como el otro día fui a ver la última de Disney me encanta ¿cuánto? ¿tú más colombiana? Doras Arepa colombiana la cagante de Venezuela claro pero mira la película ¿sabes que yo igual voy como confiado? porque vas con tu hija que es como que vaya a ver una película con mi hija la queremos llevar al teatro igual la quiero llegar a escuchar música a mi hija le gusta la música una vez estábamos al tabo y había una música la Mati así escuchaba y la Andrea también escuchaba música en vivo su pachangue igual a mi también me gusta a los que me gustó me gustaría que la Mati tuviera 17 años 18 para ir a mares a escuchar igual muy chiquitita de repente para las tocatas de hecho la Andrea me dijo la Andrea me dijo que fuéramos a Lola Boluso ya pero a mí Lola Boluso si no hay muchos grupos que me gustan igual le escuchan un grupo que no te gusta a mí me la verdad es que Lola Boluso hay por lo menos 5 o 6 grupos tocando a la vez uno te tocará un poco bueno amigo yo veo las carteleras y no yo igual a mí me gusta la música pero ¿qué pasa como yo que veis la cartelera y cachai al 5% de los grupos no yo puta no ¿sabes lo que pasa? es que me tiene que gustar un poco si no me aburro ir a un concierto van a escuchar un par de canciones bueno después mamarte dos horas de concierto que te aburre es borrido entonces me pasa con los discos pero yo con la Andrea hemos puesto por el BTR cachai en un concierto Lola Boluso y hayan habido grupos weas buenas pero no en realidad no prefiero que haya harto weas conocidas siempre no hay pato no anda weando así que realmente si llega sería vagabundo y andan todos haciendo gira así que no sé cómo estará el próximo año cachai que va a estar buena la cartelera igual no sé si iré tampoco no estoy diciendo pero el rollo era de que se me fuera bueno por favor internet de Lula Palusa no antes de eso estaba hablando de Netflix y ah fue me encantó me encantó sé que es buena la película bueno sé que no falla lo bueno no falla pero de alguna manera perdió Pixar Pixar desde que no pero Pixar desde el año que nació hasta el año dos mil o la que sacaba es que era un éxito culiao que eran películas muy buenas salvo Carl podríamos grabar un podríamos grabar una película o sea un podcast viviendo películas de Pixar pero Frozen yo quiero ver Frozen dos vinos dos vinos para mí yo no entiendo weón no entiendo esa película weón no entiendo porque ya cachai que yo la trato a ver con mi hija y la weón es como pongo las dos porque no no entiendo el rollo de la weón ahora Pixar yo lo que me he fijado es que ya para cerrar Encanto es buena weón cachai Disney igual es buena la weón que hace siempre va a ser buena sí sí los locos son buenos puta son musical culiao ya igual buena y justo a mi hija me dijo mamá me quiero ir para la casa faltaban 10 minutos para que me viva la película pero ya cachamos que ya iba a pasar igual tengo el Disney Plaza así que ya pero puta ya verlo en la casa otra weón es un televisor el que lo tiene y no es más cómodo weón no sé era un draco porque trataba de mantener a la mamá pero no se pudo igual nos fuimos nos perdimos el final pero una hora 40 a eso voy a eso voy las películas infantiles por algo duran una hora y media una hora veinte por algo porque el cabrón chico no lo vaya a tener dos horas esta weón duró una hora 40 weón si ojalá la hora dura una hora y media weón ahora ya me parece que está medio cerrado el hoy de la reina que en un momento fue como el ellos tenían un cine infantil y era la mitad de la sala con un asiento y la otra mitad de la de adelante era como juego literalmente ya iba a estar el cabrón chico a la venta de la película ya no no pues se iba a jugar ah y y Gracias por ver el video